Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, me encuentro acá desde el Malecón 2000, vean esa belleza, pues ya saben que esta es la ciudad que ganó el premio al turismo como la mejor ciudad para hacer negocios. Bueno, pues yo estoy acá haciéndoles una cordial invitación. Bueno, pues ya me enteré que va a llegar el Padre Tuárez acá a Guayaquil y nosotros como pueblo debemos de darle todo el respaldo. ¿Saben por qué? Pues porque la derecha lo está amenazando y no solo eso, le quitó la seguridad y no conforme con eso, para que no investiguen el transitorio, le vaciaron el Consejo de Participación Ciudadana, señores. Esto no puede ser posible. Nosotros tenemos que denunciar como pueblo ecuatoriano. El Padre Tuárez es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana que hoy tiene el poder para echar abajo todas estas leyes que están perjudicando al pueblo ecuatoriano. Nuestro respaldo tiene que ser incondicional porque él cuenta solo con nosotros, con el pueblo. Realmente la derecha ahorita lo está amenazando y no queremos que se haga para atrás con todo lo que prometió. Prometió fiscalizar el transitorio y tiene que hacerlo. Prometió una asamblea constituyente y tiene que hacerla. Entonces, todos a darle respaldo este día viernes al Padre Tuárez. Necesitamos sacar a este gobierno mediocre que nos está llevando a la quiebra. A la quiebra, no hay una sola obra. Está cuánta gente despedida. Están las planillas por el cielo. No se dan cuenta, despierten. Los hospitales están sin personal. Tenemos hidroeléctricas para que la energía esté, pero nos están robando en nuestra cara, señores. La banca, miren cuánto se han enriquecido. Por favor, despierten. El Consejo de Participación Ciudadana es lo único que tenemos. Nuestro. El resto está vendido a la derecha. Está vendido a la raíz de Estados Unidos que nos están queriendo invadir hasta con base militar en Galápagos. ¿Qué les pasa? Por favor, es hora de despertar. Vamos a darle respaldo el día viernes a todos los ciudadanos con cartelitos, con apoyo para el Padre Tuárez. Una persona de valores no debe de obligarse ante las amenazas de la derecha. Él tiene que contar con nuestro respaldo y vamos todos a apoyarlo. Así que los espero el día viernes todos al aeropuerto. Allá va a llegar el Padre Tuárez y allá vamos a estar como ciudadanos que lo elegimos popularmente. Un abrazo para todos y los espero el día viernes.